junta militar como órgano supremo del estado comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la república por intermedio de sus fuerzas armadas mediante la concreción exitosa de una operación conjunta ha recuperado las islas malvinas la flota de mar está tirando contra el aeropuerto la paz de cristo sobre todas las actividades del grupo especialmente entrenado con juntamente con el 88 televisión canal 13 de la ciudad de río grande y la fm 103.1 la radio pública fueguina para brindar los detalles del acto central a cumplirse 36 años de la gesta de malvinas nos encontramos reunidos en esta plaza islas malvinas en la ciudad de ushuaia capital de estas islas cuales son argentina y forman parte de la provincia de tierra del fuego antártida e islas del atlántico sur para conmemorar juntos el 36º aniversario de la heroica gesta de malvinas recordamos un año más del comienzo de la guerra por la recuperación de la soberanía de las islas malvinas ocupadas ilegalmente por el reino unido el 2 de abril de 1982 en el marco de la operación rosario soldados argentinos desembarcaron exitosamente en nuestras islas dando comienzo a esta gesta uno de los momentos más cercanos y dolorosos de nuestra historia actual es por eso que año a año estamos aquí para conmemorar la experiencia de los jóvenes que participaron en esta guerra los que volvieron y los que quedaron sembrando futuros en el suelo de las islas porque todos y cada uno de ellos se han burlado a la muerte cada vez que los convocamos en la palabra y en la memoria preside esta ceremonia la señora gobernadora de la provincia de tierra del fuego antártida e islas del atlántico sur gobernadora de las islas malvinas doctora rosana bertone junto al señor ministro del interior obras públicas y viviendas de la nación licenciado rogelio fregerio el señor presidente del centro de combatientes de malvinas en usuario y consejero del consejo asesor observatorio cuestión malvinas de la provincia veterano de guerra carlos la torre el señor vice gobernador y presidente del poder legislativo provincial don juan carlos arcando el señor presidente del superior tribunal de justicia doctor javier darío musnik como así y también el señor intendente de la ciudad de ushuaia capital de las islas malvinas don walter uoto nos acompañan también el señor comandante del área naval austral y jefe de la base naval ushuaia contra mirante marcos herneto henson el señor subdirector de la gendarmería nacional comandante general pederico eugenio sosa asimismo destacamos la presencia de veteranos de la guerra de malvinas de nuestra provincia y veteranos que nos visitan de otras provincias del país entre ellos destacamos la presencia del veterano de guerra alberto altieri que es el presidente del centro de heridos de guerra de malvinas y el aplauso especial también porque nos acompaña oscar ismael poltronieri oscar poltronieri quien recibió la cruz de la nación argentina al heroico valor en combate por su hazaña y heroísmo durante la batalla del cerro de dos hermanas están acompañándonos también familiares de los caídos en las islas señores senadores nacionales señores diputados nacionales legisladores provinciales ministros y secretarios de estado señores ministros del superior tribunal de justicia autoridades del poder ejecutivo nacional y reparticiones nacionales ministros y jueces de cortes y superiores tribunales de justicia de las provincias argentinas integrantes de la comisión nacional de excombatientes de malvinas como así también integrantes del consejo asesor observatorio cuestión malvinas integrantes de la fundación malvinas de ushuaia señores concejales de nuestra ciudad señores concejales de tolwin autoridades del poder ejecutivo provincial autoridades de entes autárticos y reparticiones nacionales en la provincia como así también jueces federales y funcionarios del poder judicial de la provincia autoridades del poder ejecutivo municipal y de la municipalidad de ushuaia jefes de las reparticiones militares de las fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la provincia de tierra del fuego antártida e islas del atlántico sur autoridades de otras provincias que nos están visitando señores representantes de gremios y sindicatos integrantes del círculo de suboficiales de la fuerza aérea argentina integrantes del grupo de mujeres emprendedoras y de voluntariado social de ushuaia antiguos pobladores invitados especiales vecinos de la ciudad de ushuaia y medios de comunicación de la provincia y de la nación también destacamos la presencia de los abanderados y escoltas de todas las instituciones educativas de la ciudad de ushuaia que hoy portan nuestra enseña nacional y provincial como el aplauso para ellos por supuesto como así también agradecemos el acompañamiento de los abanderados y escoltas de las fuerzas armadas y de seguridad de las colectividades extranjeras en la provincia y de los centros y asociaciones que hoy se encuentran presentes también el agradecimiento como todos los años la participación del grupo de scout nuestra señora de las nieves que año tras año acompaña al centro de excombatientes de malvinas en ushuaia los organizadores agradecen los saludos protocolares recibidos con motivo de este aniversario de la gesta de malvinas seguidamente recibiremos con un fuerte aplauso a las banderas de ceremonia de la asociación civil centro de excombatientes de malvinas en ushuaia la bandera nacional deportada por el veterano de guerra de malvinas fernando remolif acompañado por las escoltas paula la torre y estela maris la torre la bandera de la provincia exportada por el veterano de guerra de malvinas luisa arjona y sus escoltas fernanda remolif y carla arjona el caso de los escoltas son hijos de veteranos de guerra de malvinas suscríbete a mi, la mayoría de los escoltas son hijos de los escoltas y los autobuses que se han que un portefecho y que suscríbete a la puerta y se han que el primer lugar se han que la omega de malvinas y que de los escoltas son hijos de la gente escoltas son hijos de la ¡Gracias! 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 Acompañan también veteranos de guerra de Malvinas, presentes en esta plaza. ¡Gracias! 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 Se ha procedido el alizamiento del País Nacional, las autoridades van nuevamente a tomar ubicación. ¡Gracias! 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 Algo seguido, invitamos a los presentes a entonar las estrofas del himno nacional, acompañado por los acordes de la banda de música del área Naval Austral. ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Seguidamente convocamos al diácono Raúl Ávalos, quien es veterano de guerra en Balbina. Él realizará una invocación religiosa. No nos cansemos nunca de recordar a los que dieron su vida en cumplimiento de su deber con ocasión de la gesta de Malvinas. Oremos por ellos y pedamos también por aquellos que, que habiendo participado de esos eventos, tuvieron por suerte regresar al seno de sus hogares, alguno de ellos aquí presente, entre los cuales me incluyo. Elevemos entonces al Padre bueno nuestra oración confiada y afiancemos nuestra fe en la resurrección. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor que por la resurrección de su Hijo nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Bendito seas por siempre, Señor. Comencemos reconociendo que somos pecadores. Tú que nos enseñaste a dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos has prometido una vida eterna contigo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has vencido a la muerte y has resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, Padre bueno, en primer lugar, te pedimos por aquellos que dejaron su vida en el campo de batalla, a bordo de sus aviones, de sus unidades de superficie, o de sus balsas salvavidas en el Atlántico Sur. Por todos y cada uno de ellos, los recordamos y los encomendamos a tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos hemos incorporado a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. Para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esta una nueva vida. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos también, viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En esta lectura San Pablo se dirige a la Iglesia Primitiva de Roma y también se dirige a nosotros. Nos explica y nos dice muy claramente que si nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros no podemos morir. así que nuestros hermanos están vivos. Esta es la fe de todos los cristianos. Así que pensemos en esto que nos explica San Pablo. que no nos olvidemos nunca que nosotros somos de Cristo, que Cristo nos ganó la vida. Y si la tenemos que perder en cumplimiento del deber, sabemos que no hemos perdido la vida, sino que la hemos encontrado. Oremos. Dios nuestro, nos unimos ahora a nuestros camaradas caídos en el Ministerio de la Comunión de los Santos para afirmar nuestra fe en Cristo, tu Hijo, que ha vencido a la muerte y nuestra esperanza de que Él vencerá también nuestra muerte y nos unirá con nuestros seres queridos en su reino de gloria. Que esta humilde oración nos anime a ser fieles al Señor y seguir los buenos ejemplos que nuestros héroes nos dejaron en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora les voy a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. El Dios de toda justicia y toda misericordia, que con el amor inefable creó al hombre y en la resurrección de su Hijo ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre todos nosotros su bendición. Amén. Y a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, serán las palabras del señor presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, en Ushuaia, el veterano de guerra de Malvinas, Carlos Alberto Latorre. Buenos días. Señora Gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, doctora Rosona Bertone. Señor Ministro del Interior, licenciado don Rogelio Frigerio. Señor Vicegobernador, don Juan Carlos Arcando. Autoridades Nacionales y Provinciales. Señor Intendente de la ciudad de Ushuaia, don Walter Vuoto. Autoridades Municipales de la ciudad de Ushuaia. Señores representantes del orden judicial. Señor Subdirector Nacional de Gendarmería. Comandante General, don Federico Eugenio Sosa. Señores Comandantes y Jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Con asiento en la provincia de Tierra del Fuego. Integrantes de la Comisión Nacional de Excombatientes. Integrantes de la Comisión... Perdón. Integrantes del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas. Veteranos de guerra de la provincia de Tierra del Fuego. Queridos amigos Alberto Altieri y Oscar Portronieri. Veteranos de guerra del país que nos visitan. Vecinos de Ushuaia. Ciudadanos del país. Treinta y seis años pasaron. Treinta y seis años de un sentimiento que convive en el duelo por los caídos y el sentido común del argentino que hizo piel la verdad de que las Malvinas son argentinas. Treinta y seis años de historia inconclusa. Treinta y seis años y la herida aún sangra. Entramos en guerra por las Malvinas y fuimos vencidos. Porque Malvinas fue justamente eso. Una guerra y no un conflicto como en ocasiones se la pretende reducir. Una guerra con todo lo que ello implica. El rompimiento de un estado de paz que abrió paso a un enfrentamiento con todo tipo de armas. Que generó un alto número de muertes. Seiscientos cuarenta y nueve vidas argentinas que enalteciendo su espíritu castrense cumplieron con hechos el juramento que una vez hicieron a la patria. Defender su bandera hasta dar la vida si fuera necesario. Para poder descansar de las emociones que la derrota nos causa es necesario leer. Tantas guerras han dejado en blanco y negro un canto al vencido. Quizás leyendo pudiera uno encontrar que el fin último de la guerra a Malvinas es encontrar una verdadera nación argentina civil y hermana de Inglaterra y de todas las naciones. Hermandad que antes de la guerra era oculta por ensueños de un poder militar y autoritario de un lado. Y por el otro lado oculta por una historia imperialista, comercial y bárbara que vio al mundo como un mercado a conquistar a cañonazos. Esto es la fatalidad. Intintos primarios y elementales del ser humano que buscan su justificación. Federico Lorenz, historiador, docente, autor de varios libros sobre la guerra y uno de los más destacados expertos en el tema dijo alguna vez, Malvinas despierta una doble sensibilidad. La guerra y la causa nacional del reclamo por la restitución a la soberanía argentina del archipiélago usurpado por Gran Bretaña. Desde 1982 esas sensibilidades se superponen y eso torna complicado elaborar respuestas sólidas frente a algo incómodo por donde se lo mire. Porque Malvinas suena a nuevo y a viejo. Argentina es un pueblo pacífico pero difícil al yugo. Argentina hizo la guerra porque no pudo sufrir la paz. Porque la paz se sufre. E Inglaterra, un colonialista bárbaro que necesita dominar geografías para dominar mercados a cañonazos, un colonialismo bárbaro de barbarie adulterada, ahora por la tecnología que cada día que pasa también sufre la paz. En la paz se sufre porque en ella siempre hay alguna especie de guerra. Son las discordias, los conflictos, descendas libertades, la libertad argentina y la libertad inglesa. Si se sabe sufrir la paz, pequeña será la derrota. No hay que esquivarle a la paz cuando hay que sufrirla. Ahora, habiendo hecho la guerra y habiendo sido vencidos, hay que defender la paz y las Islas Malvinas con un rostro como el cielo sin nubes y un corazón como el mar del sur ondulando en calma. Pretendemos y pedimos que a quienes nos gobiernan, nuestros representantes del Estado argentino ante el mundo, no le esquive a la paz cuando hay que sufrirlas. Somos conscientes de la derrota y sabemos que los hombres argentinos que cruzaron a las islas dejaron su sangre y una idea. No nos dejaron ahí idea de patria, porque con sangre de hermanos hay patria posible. No es la derrota lo que nos deba inquietar el ánimo, porque el espíritu se tranquiliza con algo más profundo que la resignación. Esa aceptación en búsqueda de una justicia que se debe. Sabemos que todo es injusto y la mayor mentira ha sido la victoria. Hay que luchar hasta ganar en la derrota, palmo a palmo, sin descanso y prolongando una agonía para seguir luchando más aún. Y si así, no se va a alguna parte deambulando. No importa, habrá que pagar cara la derrota, siempre luchando, sin misión. Sin deber común, no hay patria posible. Creemos que las Islas Malvinas son un ideal de patria supranacional, universal, humana, que en la derrota se yergue como una verdadera nación frente a las demás naciones. No hay colonia. Creemos que las Islas Malvinas son argentinas y lo hacemos con fe. Es creencia absolutamente buena, porque es buena para todos. No hay colonia ni imperios. En nuestra conciencia, la que debe crecer frente a las demás conciencias. En contraste y en consorcio con ellas. Y así, la conciencia internacional le dará sentido a nuestra patria ante los demás pueblos. Hoy, lunes 2 de abril de 2018, nos reunimos para homenajear no solamente al veterano en su día y a los caídos en la guerra de Malvinas. A los 649 héroes que dieron su vida por ese pedazo de patria que nos pertenece. Sino que, además, quiero reconocer, destacar y homenajear la labor de los 44 valientes del submarino Ara San Juan, quienes murieron cuidando y velando por nuestra soberanía. Y exhortar a todo el pueblo argentino a recordarlo siempre. Les pido con profundo pesar no olvidar a estos héroes argentinos, a quienes debemos cuidar y ofrecerle todas las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo. Por último, pido a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, en nombre mío y del pueblo argentino, porque la causa Malvinas es una causa que une a los argentinos. No dar la espalda a los 649 combatientes de aquella cruel e injustificada guerra. No olvidemos recordarlos. No ejercer la indiferencia, porque es responsabilidad de todos mantener viva la llama del recuerdo. Que se realicen, vía el ejercicio de la diplomacia, todos los reclamos y se ejecuten todas las acciones necesarias para ejercer la soberanía sobre las Islas Malvinas. Porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias. Acto seguido. Serán las palabras del señor Intendente de la ciudad de Ushuaia, Ushuaia, capital de las Islas Malvinas. La palabra, entonces, del señor Walter Wotto. ¿Qué pasó, amor? Señora Gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, señor Ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Señor Presidente de la legislatura provincial, Juan Carlos Arcando. Señor y querido amigo, presidente del centro descombatiente de Malvinas, Ushuaia, Carlos La Torre, autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores jefes e integrantes de las Fuerzas Armadas, compañeros combatientes eternos, familiares de nuestros queridos héroes caídos en Malvinas, queridos hermanos y hermanas de Ushuaia. Nos encontramos una vez más, un 2 de abril, para rendir homenaje a nuestros veteranos y caídos en las Islas Malvinas. Como hombres y mujeres del sur, de este sur tan austral, ratificamos la defensa de nuestra soberanía nacional. La claridad de nuestro reclamo histórico y la honra de quienes combatieron con dignidad y dieron todo por nuestro pueblo. Son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros compañeros. Son historia viva, que están entre nosotros, con nosotros, que forman parte de esta querida comunidad. Los nombres de los caídos nos rodean en esta plaza. A ellos les decimos que la lucha no fue en vano, porque Malvinas es hoy una causa de todos los argentinos y argentinas. Rechazamos firmemente la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido. Esta parte del fin del mundo, y para nosotros inicio de todas las cosas, es zona de paz y de protección de la naturaleza. Así lo reclamamos en la última cumbre de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, donde más de 3.200 alcaldes y representantes de ciudades latinoamericanas suscribieron el documento que ratifica nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas. Y de esta manera, lo seguiremos haciendo en todos los foros internacionales que nos toque participar. En este nuevo aniversario que nos convoca, debemos reconocer y celebrar el trabajo realizado por la Cruz Roja Argentina, por la Cruz Roja Internacional, en el cementerio de Darwin, como reparación para las familias que nunca vieron regresar de las islas a sus seres queridos. Esos cuerpos están en suelo argentino. Llevarán un nombre que no solo será conocido por Dios, y que ahora también será reconocido por quienes los amaron en vida y por aquellos que los honraremos como héroes en su descanso eterno. El Camilo es el diálogo y la paz, sostenido en nuestras convicciones y verdades históricas, en la fortaleza de nuestro reclamo. Supo decir un gran expresidente patagónico malvinero en esta plaza, allá por el 2004, que por el diálogo por la paz, pero con la firmeza de que obtener la soberanía en las Islas Malvinas no será una cuestión de supuestas acciones que se hicieron en el pasado creyendo que renunciando a nuestros valores podríamos recuperar las Malvinas. No, señores, no hay nada de la nacionalidad que se pueda recuperar de rodillas. Se recupera por la paz, con amor, pero con dignidad, defendiendo los valores y la integración nacional de nuestra amada tierra. Por eso en Ushuaia, como en todo nuestro sur, nos reconocemos como personas con cultura malvinera. De ninguna manera las islas estarán ajenas a nuestra historia como pueblo. No son lejanas ni están perdidas. Son parte de nuestro territorio, son parte de nuestra historia, de nuestro presente, pero fundamentalmente de nuestro futuro. Por eso, porque queremos tener futuro, nada nos moverá del camino del diálogo elegida una y mil veces en la construcción de una patria con memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Somos Ushuaia, somos Malvinas, somos Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Somos Argentina. Que vivan nuestros héroes de Malvinas y que viva la patria. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, licenciado Rogelio Frigerio. A nuestros héroes, veteranos de Malvinas, a los vecinos de Ushuaia, a la señora Gobernadora de Tierra del Fuego y de las Malvinas, al señor Intendente, al señor Vicegobernador, al resto de las autoridades, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, a los legisladores nacionales y provinciales, a los funcionarios, y muy especialmente a los familiares de los caídos. Por tercer año consecutivo tengo el honor de estar hoy acá, un 2 de abril, para rememorar la gesta de recuperación de lo que es legítimamente nuestro, de lo que nos corresponde por derecho. En este día de memoria son muchos los sentimientos que revivimos y compartimos. Malvinas es una historia de arrebato y usurpación, pero sobre todo es una herida abierta en el corazón de todos los argentinos. Malvinas está en el corazón de toda la Argentina. En cada rincón, en cada pueblo, en cada barrio, hay una plaza, una calle, una placa que nos recuerda a algunos de nuestros héroes. Somos conscientes de que en estos 36 años estamos en deuda con nuestros veteranos héroes de Malvinas, con cada uno de los soldados y con cada una de las familias que dejaron su vida a una parte de ellas en nuestras islas. Hoy me toca estar acá, después de un hecho muy importante para muchos familiares, que después de años de lucha, de no rendirse e insistir, pudieron hacer un viaje histórico a las islas para visitar el lugar donde descansan sus hijos, sus hermanos, maridos, padres, que hasta hace poco no estaban identificados. Pudieron dejarle una ofrenda, acariciar la placa con el nombre del ser querido en el lugar donde yacen sus restos, abrazarse y honrar juntos a nuestros héroes. Hoy, muchas familias pueden tener un poco de paz y de alivio. Debemos recordar con orgullo y respeto a cada uno de los soldados argentinos que defendieron nuestra patria, a las familias que lloraron a sus muertos y a quienes los acompañan hace 36 años en este difícil camino. Todos ellos son la llama viva de la memoria. El miércoles pasado presentamos oficialmente la Comisión Nacional de Excombatientes. Una Comisión que es el resultado de dos años de trabajo conjunto y que a partir de ahora está integrada por representantes de todos los veteranos de guerra elegidos a partir de la participación democrática y con una concepción verdaderamente federal, con representación de todas las provincias. El marco legal que regula la Comisión hoy es el resultado de un proceso de participación en el que todos los que quisieron manifestarse fueron escuchados. Sabemos que si bien hay problemáticas comunes a todos los veteranos, cada región del país presenta sus particularidades y estas diferentes realidades son las que dieron sentido a la necesidad de federalizar la Comisión como nunca antes había sucedido. Le queda ahora a sus autoridades la enorme tarea de bregar por las necesidades de sus compañeros excombatientes que, como me dijeron el miércoles, con el uniforme de San Martín fueron a defender la bandera de Belgrano. Y articular con los distintos sectores del Estado cosas muy importantes como la obra social, las oportunidades de trabajo, la jubilación. Sabemos que hemos avanzado estos dos años en este sentido pero queda muchísimo todavía por hacer. Estos 36 años de la gesta nos tienen que permitir mirar hacia el futuro para encontrar caminos inteligentes y avanzar en nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece. No vamos a bajar los brazos ni a claudicar. El fallo de las Naciones Unidas de extender el límite exterior de nuestra plataforma continental a las Islas del Atlántico Sur y la Antártida es una muestra de lo que podemos conseguir trabajando juntos, en equipo y sin banderas políticas. La democratización de la Comisión y la identificación de los soldados profundiza también el sentimiento de defensa de la soberanía y de la causa de Malvinas como una política de Estado. La soberanía es un tema incondicional que se debe privilegiar y el único camino posible es el diálogo. Vamos a lograr volver a nuestras Islas con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y la justicia. porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas y así lo tenemos que transmitir a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. ¡Viva la patria! 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 Serán ahora las palabras de la señora Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur gobernadora de las Islas Malvinas, doctora Rosana Bertoni. Queridos veteranos de la guerra de Malvinas, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Queridos veteranos de la guerra de Malvinas que han venido de las distintas provincias argentinas. Alumnos, instituciones escolares, vecinos. Señor Ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Señor Intendente de la ciudad de Ushuaia, capital de Malvinas, don Walter Vuoto. Señores legisladores, concejales, señores miembros del Poder Judicial Provincial y Nacional, Fuerzas Armadas y de Seguridad, muy buenos días. Como cada 2 de abril, nos reunimos para recordar una vez más a los 649 argentinos que perdieron la vida en la guerra de 1982. Como así también a sus hermanos en armas que retornaron al continente y muchos de ellos, por causa de la guerra, fallecieron desde entonces. A ellos, como a ustedes, los recordamos con orgullo, con orgullo y admiración por haber sido partícipes de un hecho trascendental de la historia argentina. Todavía impactan los testimonios que año a año salen a la luz, porque esto es historia viva. Sus protagonistas están aquí y ahora. Pero cuando ya no estén, quedarán sus hijos, sus nietos, sus familiares y amigos y el pueblo mismo, llevando encendida la llama de la memoria. Para rememorar que cuando la patria llamó, ustedes, cientos y miles, respondieron desde cada rincón del país. La revalorización de la gesta de Malvinas que planteamos pretende que la sociedad se reencuentre con aquellos héroes, los que siguen allá, en nuestras Islas Malvinas, y los que siguen acá, que independientemente de las circunstancias políticas en las que se vieron envueltos, son ciudadanos que cumplieron con el juramento más noble de defender la patria con la vida. Es cierto también que la sociedad y el Estado aún tienen causas pendientes con nuestros héroes. Encontrar los caminos para superarlas es un compromiso de todos. Y es también mi compromiso. Hoy podemos decir que transcurrimos un 2 de abril distinto. Para mí, esperanzador desde lo humano. Todavía resuenan conmovedores testimonios de aquellos que, transcurridos 36 años, pudieron concretar sus rezos ante sus seres queridos, nuestros héroes que quedaron allá en nuestras Islas Malvinas. Hace unos días pudimos ser testigos de la visita de familiares a las islas que luego de tantos años de duelo pudieron poner el nombre de sus seres queridos en el lugar exacto donde descansan sus restos. Esto fue posible gracias al trabajo humanitario de la Cruz Roja Internacional con gestiones que comenzaron en el año 2012 y que se continuaron hasta la actualidad. Una vez más, fueron personas con nombre y apellido los gestores e impulsores de un viaje histórico. A ellos, a los que participaron, a los que ayudaron, a los que impulsaron el proyecto, no me olvides que fue la semilla que fructificó en un hecho humanitario sin precedentes mi agradecimiento personal. Gracias a eso, se pudo localizar el lugar exacto de 90 argentinos que estaban en el cementerio de Darwin bajo el título de soldado argentino solo conocido por Dios. 123 tumbas fueron exhumadas, aún quedarán algunas con ese rótulo, pero ninguno de ellos es un NN, ninguno. Todos tienen un nombre y un apellido. Siempre lo tuvieron, siempre tuvieron un nombre y un apellido, porque siempre se supo que estuvieron ahí, dónde estuvieron y contra quién lucharon. Por eso, este hecho trató sobre la localización exacta para que los familiares sepan con certeza en qué lugar descansan esos héroes y darles la oportunidad, la noble oportunidad de cerrar un duelo de 35 años. Para sus familiares se cierra una etapa de incertidumbre muy grande, donde al fin saben dónde descansan los restos de sus esposos, de sus hijos, de sus amigos. Desde aquí, desde esta plaza y con este pueblo, los abrazamos con afecto y los acompañamos en su duelo para que puedan cerrar este duelo en paz. Ha habido grandes gestos en estos días, como pudimos observar para con los familiares. Y frente a la ausencia prolongada y vergonzosa de políticas estatales en referencia a los caídos después de la guerra, los veteranos de Malvinas se organizaron y lucharon contra la desmalvinización a la que fue expuesta nuestra sociedad. Divulgaron su historia, se acompañaron entre ellos, se encontraron muchas veces con el silencio de la indiferencia, pero hoy no están solos. Estoy convencida de que el pueblo argentino ha aprendido una lección que no fue fácil aceptar, pero que aprendió el pueblo a valorar y a respetar su entrega y su sacrificio. La llama encendida por los veteranos de guerra en la oscuridad de la desmalvinización pudo más, porque fue genuina. Y hoy vemos el resultado que ha aprendido en cientos de argentinos que no vivieron el conflicto, que nacieron después y no son quizás familiares de veteranos, pero sí encarnan las nuevas generaciones que sabemos que continuarán sus pasos y desde el fin del mundo pretendemos iluminar los corazones de todo un país. Por eso, desde aquí, desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tenemos que ser capaces de llevar a todo el país y al mundo el mensaje de la gesta de Malvinas, pensando sobre todo en las nuevas generaciones, tomando conciencia de lo que ocurre en nuestro territorio que aún hoy continúa usurpado. Hoy los desafíos son diferentes, pero el objetivo es el mismo, restablecer la soberanía argentina en Malvinas, en Georgia del Sur y en Sandwich del Sur y dejar atrás realidades injustas, anacrónicas y ese pasado imperial y colonialista de una potencia extranjera. Sostenemos que Malvinas es una causa regional y global, tal es así que año a año el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ratifica la vigencia de la demanda argentina y el apoyo de la comunidad internacional a encontrar una solución pacífica a este litigio basada en los principios del derecho internacional, entre los cuales merece destacarse la resolución 2065 aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1965. Debemos ser capaces de encontrar los caminos del diálogo que indica dicha resolución, dado que el Reino Unido continúa ocupando estos territorios y sus recursos naturales y continúa militarizando temerariamente el Atlántico Sur, negándose a negociar la cuestión de la soberanía que nos corresponde por derecho. Es vital que estemos todos unidos. Son tiempos de incertidumbre en muchos lugares del mundo. Por eso, por esa incertidumbre que vive el mundo, por eso tenemos que tener un mensaje claro. Todos juntos para poder transitar la senda que nos lleve a recuperar lo que es nuestro, lo que es de todos los argentinos. Todo un país reclama lo mismo. Aunque podamos disentir en las vías, es importante que tengamos presente el irrenunciable anhelo que nos mueve a todos quienes estamos aquí y quienes nos acompañan desde cada rincón del país, así como de diferentes lugares del mundo, porque el reclamo es justo. La historia nos enseña que hace 185 años el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte usurpó nuestro territorio y atacó nuestra integridad territorial. Por eso, cuando hablamos de Malvinas, también incluimos a las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, que forman parte de nuestro territorio provincial, así como a los espacios marítimos circundantes y a sus recursos renovables y no renovables. Quiero decirles a quienes habitan hoy nuestras Islas Malvinas, que como gobernadora legítima de ese territorio, los considero también fueguinos. Y los tenemos presentes. Pero que no vamos, no vamos a renunciar jamás a nuestros legítimos derechos sobre las Islas. Eso que les quede también muy bien en claro. Para nosotros, los isleños son y serán fueguinos. Porque las Malvinas son argentinas y son fueguinas. Sabemos que para ellos no es fácil aceptar o entender. Pero para Argentina, que está constituida por hombres y mujeres venidos de todos los rincones del mundo, sabemos que somos un pueblo que es capaz de acoger en su seno a personas de las más diversas culturas. Debemos entonces levantar las barreras que han instalado la segregación de las islas respecto del territorio continental argentino al que están unidas por historia, por geografía y por derecho. El carácter ilegítimo, violento y arbitrario de la posición colonial británica constata, constrasta, constrasta con el hecho de que para Malvinas, para nosotros, los fueguinos, para los argentinos, no es un capricho, es una situación basada en el respeto a nuestra integridad territorial. El mundo, hoy, asediado por múltiples conflictos, es consciente de que no puede dilatarse indefinidamente en el tiempo esta cuestión que es claramente injusta. El estatus quo, que hoy beneficia a una de las partes en litigios, no es acorde a derecho. Modificar esa situación por la vía del diálogo, de la concordia y de los canales diplomáticos es un deber irrenunciable para todos. El gobierno nacional debe realizar una firme política ante todos los foros e instituciones internacionales, reafirmando nuestra histórica posición. Es fundamental que logremos mantener los apoyos internacionales que hemos podido conseguir. Uno puede coincidir, uno puede coincidir y también puede, si se quiere, tener una mirada crítica de la política exterior de la Nación respecto de la causa de Malvinas. Pero yo, lo que de ninguna manera creo que podemos aceptar después de 36 años de aquella gesta histórica, es que algunos pretendan usar la causa Malvinas para fines de política interna. Eso no lo podemos permitir. No se defienden los derechos soberanos con peleas entre argentinos, sino se defienden fortaleciendo una unidad nacional y una alianza mundial lo suficientemente potente para doblegar por la vía diplomática la prepotencia invasora del Imperio Británico. La hoja de ruta en el diálogo bilateral debe ser la declaración de Ushuaia, la cual fue aprobada hace 6 años por unanimidad por todos los bloques políticos de las dos cámaras del Congreso de la Nación, donde se ratifica nuestra soberanía, la plena vigencia de la Ley 26.552, que agradece la solidaridad de los países latinoamericanos y rechaza el proceso de militarización de las islas por parte del Reino Unido. Este es el mensaje de una política de Estado que como provincia acompañamos y nos comprometemos a sostener con la máxima firmeza. Es por eso que desde Ushuaia, la capital de las Malvinas, hoy nuestro reconocimiento es a los veteranos de guerra. Por ellos también seguimos aquí, porque dieron lo más preciado que puede entregar una persona por los demás. Su propia vida en defensa de su país y de su patria. Agradecemos su entrega, su heroísmo y su sacrificio. Un pueblo jamás debe olvidar a quienes dieron su vida por la dignidad de todos. Por eso también quiero en este día hacer un reconocimiento, no de guerra, sino de vida, a quienes estarán en patrulla permanente en nuestro Atlántico Sur, los 44 tripulantes de Lara San Juan. Es por la historia que nos asiste, es por ustedes queridos veteranos, es por el mandato constitucional y por nuestro deber de estar unidos como argentinos con la fuerza del corazón que les digo, ¡Viva la patria! ¡Viva Malvinas Argentinas y Fueguinas ahora y siempre! ¡Viva la patria! Seguidamente se procederá a realizar la colocación de ofrendas en el Monumento Histórico Nacional Héroes de Malvinas. Invitamos al señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, licenciado Rogelio Frigerio, acompañado por integrantes de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, a ser la primera de la colocación de ofrendas florales frente al Monumento. De nuevo, a ver, mi padre. ¿Qué? ¿Cómo andas? Bien. Bien, bien. Él ya no vino. Él es la nieta, no me encanta por acá. Ah, yo me imaginé que era... No, sí. Anoche estuvimos. Claro, sí, yo también. Y fuimos los últimos que salimos. Fuimos los últimos que salimos de acá. ¿Ah, sí? Sí, ya cerró después de toda la capa. ¿Y hasta qué hora estuvieron? No sé, no, hasta las 3 y algo. Claro, mucha gente anoche. Un poco más, sí. Mucho. Sí, Alfonso sacó una foto, mira, no sé si la viste. El homenaje que rendirá la señora gobernadora de la provincia, junto al señor vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, acompañado por los señores ministros y legisladores de nuestra provincia. La foto que sacó anoche Alfonso con el dron. Mira, está buenísima. Mira qué gente que había anoche. Gracias. 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 El homenaje del pueblo de Ushuaia a través de la colocación de la ofrenda floral, lo hará el señor intendente de la ciudad de Ushuaia junto al presidente del consejo deliberante de nuestra ciudad, consejales y autoridades municipales de Ushuaia. invitamos a consejales de la ciudad de Tormin también a acompañar en esta colocación de la ofrenda floral el homenaje a continuación a través de la colocación de ofrenda floral de los veteranos de guerra invitamos al señor presidente del centro de excombatientes de Malvinas en Tuzuaí acompañado por veteranos de la guerra de Malvinas y familiares de los caídos en Malvinas invitamos a la universidad de las Fuerzas Armadas a acercarse frente al monumento nacional para hacer la colocación de una ofrenda floral convocados a continuación a los jefes de las Fuerzas de Seguridad para rendir también el homenaje con la colocación de ofrenda floral la Iela M ugual y definitely ¡Gracias! A continuación, a los integrantes del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas. ¡Gracias! ¡Gracias! El homenaje, seguidamente, de la Asociación San Martiniana, la Asociación Cultural San Martiniana de Ushuaia, lo hacen los presidentes de dicha asociación junto a integrantes de la misma. Y por último, el homenaje que rinde la empresa New Sun, convocamos a sus representantes a la colocación de esta ofrenda. Asociación San Martiniana de Ushuaia, se procederá a realizar la entrega de reconocimientos y presentes. En primer término, invitamos a la señora Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto al señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, quienes entregarán un reconocimiento al presidente del Centro de Descombatientes de Malvinas en Ushuaia. Gracias. Se ha hecho entrega y se ha hecho presente para el Centro de Descombatientes de Malvinas en Ushuaia. Recientemente han tomado de Estado Público cartas inéditas fechadas en el año 1767, época en que Buenos Aires y las Islas Malvinas formaban parte del Virreinato del Perú, que tienen inmenso valor histórico para sustentar aún más en forma documental el reclamo de nuestro país sobre las Islas Malvinas. Se trata de tres documentos escritos en español antiguo, que incluyen un intercambio pistolar entre el primer gobernador de las Islas Malvinas, Felipe Ruiz Puente, y el entonces mandatario de Buenos Aires, dependiente del Virrey del Perú, Francisco de Paula Bucarelli y Ushua. Se van a entregar a continuación las mencionadas cartas certificadas por el Archivo General de la Nación. Pedimos a los senadores nacionales, Miriam Borgesian y Julio Cobos, invitando también al señor Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a hacer entrega del primero de los presidentes de estas cartas, reitero, certificadas por el Archivo General de la Nación, a la señora Gobernadora. Acompañan señores legisladores, senadores y diputados nacionales, en la entrega de estas cartas que acercó el coleccionista Nelson Duarte. Gracias. También la entrega de estas cartas al señor Vice Gobernador de la provincia, y Presidente de la Legislatura Provincial. Gracias. 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 También la entrega de este presidente de estas cartas al señor Intendente de la Ciudad de Ushuaia. Gracias. 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 Por último, también la entrega de esta documentación al presidente del Centro de Descombatientes de Malvina. Pedimos también al veterano Daniel Arias acompañar al presidente Carlos La Torre en la entrega de este presente. Gracias. 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 Hecha la entrega de estas cartas, de estos documentos históricos, las autoridades van tomando ubicación. Y seguidamente, el Intendente de la Ciudad de Ushuaia, don Walter Woto, a la entrega de un presente al Presidente del Centro de Descombatientes de Malvinas, el Ushuaia, el señor Carlos Latorre. Acompañan veteranos de guerra que quieran sumarse a la entrega de dicho presente. Gracias. 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 El puesta salteño que reside en la ciudad de Río Grande, Roque Quintero, va a ser entrega de un presente al Presidente del Centro de Descombatientes de Malvinas, Ushuaia, lo hará acompañado por la señora Gobernadora y el señor Intendente de nuestra ciudad. Entonces, la entrega de este presente al Presidente del Centro de Descombatientes de Malvinas, en Ushuaia. También, el señor Quintero, junto con las autoridades, hará entrega de otro presente al Jefe de la Base Naval Ushuaia, Comandante del Área Naval Ushuaia, Comandante Genson. Gracias. 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 de guerra de Malvinas, Eduardo Gallardo, de la ciudad de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires, que fuera tripulante del Bahía Paraíso, quien hará entrega de un presente al señor Carlos La Torre, en nombre del Centro de Comatientes de Malvinas en Ushuaia. Pedimos entonces al veterano Eduardo Gallardo acercarse para hacer entrega de ese presente. Gracias. Y el señor Vicegobernador de la provincia, Juan Carlos La Torre, hará entrega de un presente a Oscar Ismael Poltronieri. Es uno de los soldados, recordemos que combatió en la guerra de Malvinas, y es el único soldado concripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina. La Cruz, la Nación Argentina, el heroico valor en combate por su hazaña y heroísmo durante la batalla del Cerro de Dos Hermanas. Está recibiendo este máximo héroe civil, apenas 20 años tenido cuando estapa en la gesta de Malvinas, recibiendo el poncho fueguino de manos del señor Vicegobernador. Recordamos que el maestro Orfebre, Juan Carlos Payarol, realizará el cincelado de la Rosa por la Paz, que va a ser oportunamente trasladado por él mismo a las Islas Malvinas, en la carpa de la memoria, allí a partir de la hora 14. A continuación, invitamos a todos los presentes a realizar un minuto de silencio en memoria y honor de los combatientes caídos en las Islas Malvinas. A continuación, invitamos a todos los presentes a realizar un minuto de silencio en las Islas Malvinas. A continuación, invitamos a realizar un minuto de silencio en las Islas Malvinas. A continuación, invitamos a realizar un minuto de silencio en las Islas Malvinas. ¡Gracias! 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 Agradecemos a los abanderados y escoltas que nos acompañaron en esta ceremonia, como así también a la banda de música del área naval austral. Con un aplauso entonces, acompañamos el desplazamiento de las banderas de ceremonias en primer lugar del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. ¡Gracias! 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 Venimos a continuación a nuestros abanderados y escoltas que nos han acompañado, como todos los años. Lo hacemos también con nuestro aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Las escuelas también y las demás instituciones en el desplazamiento de los abanderos y escoltas. ¡Gracias! 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 Invitamos a continuación a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, a los excombatientes, familiares y a los vecinos de la ciudad de Ushuaia, a acercarse hacia la bahía de nuestra ciudad que mira al canal Beagle para arrojar flores en honor a la memoria de nuestros caídos en las islas. Culminando así este acto central a cumplirse un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas de 1982. Hasta aquí la transmisión oficial de los canales 11 de Ushuaia y 13 de la ciudad de Río Grande y las emisoras radiales que han seguido esta transmisión. Ya se trasladan las autoridades, culminando, reitero, el acto oficial, el acto central en este nuevo aniversario recordando a nuestros héroes de la gesta de 1982. Agradecemos a todos el acompañamiento, especialmente a nuestros veteranos de la guerra de Malvinas, recordando, las Islas Malvinas son argentinas, las Islas Malvinas son fueguinas. Muchas gracias. Y recordamos en instantes la presentación de Alejandro Lerner en esta plaza y en las Malvinas, el escenario especialmente montado, la presencia de Alejandro Lerner, a quien mucho agradecemos por su acompañamiento, anoche en la vigilia y hoy en el acto central. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!